La Casa de los Famosos México 2024 ya inició y ahora los cuartos son Mar y Tierra, dejando atrás el infierno y el cielo. Y los habitantes de la Casa de los Famosos México 2024 en su segunda temporada son... Gala Montes, Ricardo Peralta, Sian Xiong, Adrián Marcelo, Arad de la Torre, Sabine Musier, Mario Besares, Potro, Gomita, Shanique, Mariana Echeverría, Karime, Brigitti y Agustín. Ellos son los nuevos integrantes de la Casa de los Famosos México. Y los primeros nominados son... Brigitti, Agustín, Shanique Berman, Paola Durante y Mario Besares. Si quieres enterarte de lo que es tendencia, suscríbete al canal, informó El Terco. Muchas gracias. Chau, chau.